¡Vamos, Gato! ¡Una hora sacando la comida del carro! ¡Aquí estamos en el parque acuático ya! Me lo van a agradecer, van a tener mucho hambre. Mírate en tu taco. Todo eso por un taco, podemos comer adentro. Pues no me lo deja sacar Juancho, no me lo deja sacar Juancho, échale la culpa. ¡Déjalo, déjalo! Si quieren, mientras tanto podemos ir nosotros. O sea, me está diciendo que Gato nos invitó al parque acuático y quieres ir sin él. ¡Perdón! ¡Mal, mal, 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 mal. Hace muchísimo calor, eso es verdad, pero mira, y Gato se adelanta. ¡Espéranos, Gato, que también tenemos muchas ganas de entrar! ¡Es que quiero ver a la mascota! ¡Ve, hay un flamingo! ¡Oh, míralo, el flamenquito! ¡Oye, qué guapo, eh! ¡Mira la mascota del parque acuático! ¡Se parece a ti! Este es el parque acuático, Gato. Me habías dicho que era increíble, pero no sabía que tanto. ¡Cinco estrellas! ¡Cinco estrellotas tiene este parque acuático! A ver, solo con esta mascota tan pachera, yo la verdad es que creo que merece un like este parque acuático. Así que, chicos, el día de hoy estaremos todo el día en el parque acuático. Así que quédense viendo todo el video. Dejen un like porque nos vamos a divertir. Y ahora sí, ¡vamos! Ya que todo el mundo dejó un like, Gato. Tú conoces este parque, Gato. Tú conoces este parque acuático, así que enséñanoslo. Efectivamente, hasta hay un volcán, Juancho, pero eso lo vamos a dejar al último para que se queden viendo todo el video. Primero que nada deben que agarrar aquí, vean. Acá tenemos unos casquitos para cada quien. ¡A ver, increíble! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Hay cascos! Y mira cómo me queda. ¿Y para qué estos cascos en un parque acuático? Pues en el parque acuático hay muchos accidentes. ¡Ah! Como este que me cae al agua y te puedes pegar en la cabeza. Bueno, es verdad. A ver, mira, Gato. Este parque acuático está guapísimo. Mira todo esto. Mira todo esto. Mira, compren su taco, compren su taco. ¿Se pueden comprar tacos y todo? ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Y míralo! ¡Dago, dago, dago! Oye, que parece el tío. El tío ya viejito. Nos da dinero y todo el gato. ¡Catanuncia se gastó todo su dinero en tacos! ¿Qué? Pero, pero, Catanuncia, hay más cosas que comprar en el parque acuático. Ya sé, pero me desvivo por los taquitos al pastor. Bueno, miren. Aquí Gato me regaló dos tacos, así que síguenos explicando, Gato. Después de los tacos, ¿qué hay que hacer? Mira, primero debemos que decidir a dónde ir. Acá tenemos diferentes puntos donde hay diferentes juegos. Podemos ir al que gusten. ¿De verdad? ¡Yo quiero ir al más extremo de todos! ¡Yo también, yo también! ¿Cuál es el más extremo, Gato? ¡Enséñanos! Vamos al de abajo, el que parece como una carrerita. Ese que brilla. ¡Los Climes! ¡Oh! ¡Oh, mira, me acabas de teletransportar! Increíble. Sí, sí, es tecnólogo. Oye, Catanuncia, no vino. No, creo que no sabe teletransportarse, Gato. Pero mira, no pasa nada. Nosotros observemos lo que hay aquí. Increíble. Mira todo esto. Y llegó Catanuncia. Miren, miren. Por aquí, por aquí se inicia. En la entrada para el primer, ¿cómo se llama? Jueguito de acuaticidad. Ok, el primer juego acuático. Vale, vale. Increíble. ¿Y por qué hay que hacer fila si estamos solo nosotros? No, no, no lo sé. Bueno, no pasa nada. ¡Eh, pero no vino el carrito! Ven, carrito. Mira, mira, nos vivimos el carrito. ¡Vamos! ¿Cuántos cabemos? ¿Cuántos cabemos? ¿Solo uno? Creo que solo uno. Estás gordo, Gato. A ver, voy yo. ¿What? Oigan, pero creo que es para el otro lado. ¡Auxilio! ¡Me fui! ¡Me fui por donde no había agua, amigo! ¡Dale, Juancho! ¡Dale! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio, socorro! ¡Miren! Me estás haciendo muy miedoso. Bueno, a lo mejor tan miedoso no es. ¡No te vayas a mojar, Juancho! ¡Ahí voy! ¡Hola, Juancho! ¡Hola, Juancho! Hasta luego, Gato. ¡Estás subiendo más! ¡Tómame una foto, Catanuncia! ¡Oye, estos son los tronquitos! Dan mucho miedo y todo lo que sube tiene que bajar. ¡Ah! ¡Amigos, esto es horrible! ¡Hay una caída libre como de 40 metros! ¡Digo, digo! ¡Ya casi acabas! ¡Lo lograste, lo lograste! ¡Digo, esto es aburridísimo! ¡Hola, Catanuncia! ¡Cuidado! ¡Esto es súper aburrido, Catanuncia! ¡Deberías intentarlo! ¡No hay ninguna caída libre de 40 metros! ¡Uy, sí, claro! ¡No! ¿Tú crees que sea una buena idea? ¡Sí! Así es que te da miedo las alturas. Es perfecto para ti porque no da miedo. ¡No! ¡No! ¡Se le fue el carro! ¡Esta anuncia! ¡Se le fue el carro! ¡Mira esto! ¡Se le fue el carro! ¡Se le fue el carro! ¡Vamos a pasar a otra atracción! ¿Ok? ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! Mira, tenemos acá. Siempre debemos que ir aquí porque si no... ¡Oh, no! Mira, acá hay otra, acá hay otra. A ver, no, claro. Creo que se llama el Snack of Crew. Hay un muñequito que se resbala, ¿eh? A ver. ¡Uy! Hay que tener cuidado. Con una caída de esas que tanto no se caiga y... ¡Esto está súper genial! ¿Qué? ¡Esto no está súper genial! ¡Está súper peligroso! ¿Qué dices? ¡Esto es el casco, Juancho! ¡Corre, corre! ¡Sigue, Raul! Bueno, voy para allá. ¡Vamos! ¡Cata se acabó de caer! Bueno, voy para allá. Es un parque de obstáculos, ¿no? Ok. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No! ¡Se mueve, se mueve! ¡Vamos! Vale, vale, vale. Sí, es verdad que se mueve. Hay que tener mucho cuidado que esto no se puede llegar a empujar. ¡Ah! ¡Que me empuja de verdad! Vale, vale, vale. Cuidado. Cuidado con esto. ¡Vamos, Cata! ¡Ah! ¿Qué dices? No, que esto me ha empujado y es una mentira. ¡Se reinició todo! Y acaba de reiniciar todo. Pero miren, no pasa nada. ¿En serio? Sí, sí. ¡Corre, corre! Voy, 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 voy. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Juancho, vamos, Juancho! ¡Vamos! Mira, gato, soy buenísimo en esto. ¿Dónde vas tú? Yo ya casi voy a acabar, ¿eh? ¡Oye! ¡Qué mentira esto! ¡Malísimo en esa parte! ¡Soy malísimo! Y míralo ahí, míralo como está pasando todo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Un gato ágil! ¡Se pasa todo lo que pasa! ¡Es que soy un gato! ¡58 segundos! Cuidado, Juancho, que te caes por ahí. Pero... Increíble. No, definitivamente no es un fuerte este ruidito. No es mi fuerte, es como el Roblox. Soy malísimo para el parkour de Roblox, pero miren, creo que tengo que ir más controlado. Más así. Así. Hazlo tranquilito. Voy para atrás. Y listo. Pasé, pasé. Ah, cuidado aquí porque te caes entre medias y te tienes que reiniciar como yo ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Para eso era el casco, para eso era el casco. ¿Pero qué tiene que ver el casco ahí, gato? Pues de que no te rompes la cabeza. Siento que el casco me quita aerodinámica. Yo también. Siento que con el casco salto menos, eh. ¿Qué? Vamos. No pasa nada, no pasa... ¿Saben qué? ¿Saben qué? Esas atracciones ahí no son lo mío, vamos por otra cosa. De premio se ganaron una hamburguesa. Pero ¿cómo que es premio, gato? Si ni siquiera nos lo pasamos. ¡Ja, ja, ja! Bueno, de consolación. Un premio de consolación. Vale, vale. Pues mira, te voy a decir una cosa, gato, y es que me he fijado en algo que hay aquí que quiero probar. Y ya que estamos nosotros tres, es perfecto para poder probarlo. Miren, 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 miren. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿El hot dog? Miren lo que hay aquí. No, no, no. El hot dog no. El hot dog no lo vamos a comer luego. Lo que hay es este increíble tobogán triple. ¡Ah! ¡Venga uno! ¡Es del volcán! Ok, 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 ok. Claro, pues es una carrera nosotros. Vamos, vamos, vamos. Pero aquí debe que tener dinerito para comprar su... Eh, esa cosa flotante. Ah, el flotador, ok. Pues mira, acá se le nota que tiene mucho dinero y tú también. Así que mientras yo me aproveche de ustedes, todo bien. Ok, que me aventaron un globo de agua. No va. No va. Y te lo sigue aventando, gato. Pero mira, no pasa nada. Oye, me está dando como miedo. Tengo como ganas de mirar, amigo. Me estás mirando mucho. Sí, sí, me está dando como miedo. Ay, pero ¿cómo te va a dar miedo con ese flamengo? Mira, shop. ¡Uh! ¡Qué lindo! Me gusta, me voy a comprar todo. Me haces dinero, Juancho. Muchas gracias, gato. Oye, la verdad es que esto de invitación, todo incluido, tenía totalmente razón. Sí, sí, esto fue incluido. Es que después de la estafa de 3,000 dólares de que te hice, Juancho, ahí, obviamente. Claro, claro. Sí, esto tiene mucho que decir, la verdad. Ustedes sí pudieron comprar. ¿Qué dice? No, no, no. No, dice que necesitamos dinero. ¿Qué? Pero si la ponemos. No, pero necesitamos de otro dinero. Es una rata. Bueno, ¿saben qué? Miren, podemos tirarnos sin flotador. No pasa nada. A ver. ¿En serio? Claro. Tampoco tendrá que ser tan malo. Tenemos casco. Eh... No, este. Vale. No, creo que flotemos, pero ok. Perfecto. ¡Tres, dos, uno! ¡Aviéntense! ¡Vamos! ¡Aviéntense! ¡Ah! ¡Esto es peligroso! ¡Gato, cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos a romper la cabeza! ¡Ah! ¡Mi cuello! ¡Ay! ¡Fue horrible! ¡Horrible! ¡Ay! ¡Están todos bien! Creo que es mejor con... Es mejor con flotadores. Ay, sí. Pero lo malo es que no teníamos dinero. Y eso nos pasa por ser pobres. Casi nos morimos. Casi morimos. Oye, aquí venden flotadores, eh. Ah, mira, acá vienen cosas. ¿De verdad? A ver. Ay, no, pero nos piden dinero que no tenemos. No, puede ser. Es el mismo cara rara que vende cosas así caras. ¡Vaya efectivo! ¡Ay, aquí sale! Por cinco dólares de estos te puedes comprar uno como este. Rata. A ver. A ver. Ay, me llevo otra vez automáticamente acá. ¿No? ¿Te veo algo? Oye, me manda la entrada, ¿no? No. Es que nos piden dinero. Nos piden... A ver, ¿acá puedo comprar? ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Miren! ¿De verdad? Se echa su dinero. A ver. Ya, 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 ya. ¿Cómo se echa? ¡Oh! Sí, es verdad. Tengo un stack de dinero ahora. Pero, chicos... Ahora sí. Pide cinco. Pide cinco de flotador. ¿En serio? Te lo prometo. O sea, ¿cómo que hazlo si no lo puedo comprar? ¿No ves que vale cinco? Ay, yo tengo seis. ¿Te presto más dinero? ¿En serio? ¿En serio? Toma. Oigan, ¿por qué me dieron un unicornio a mí? ¿Qué dices? Entonces es mi dinero. Pásamelo. Mira, mira, mira. Hasta luego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy botando el unicornio, amigos! ¡Mírenme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está el necesario! ¡Eh! ¡Acá ponlo, acá ponlo! ¡Eh! Ya me... Me lo robaron, me lo robaron. Yo tenía otro. Ahí voy, ahí voy. Mira, mira. Voy a toda velocidad. Mira cómo floto, gato. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eh, pachero! ¡Wow! ¡Es súper melón! ¡Y es rápido en el agua! ¿Saben qué? Tengo que tirarme. Tengo que tirarme el tobogán y que atacó por una sandía. ¡Se le robo, se le robo! ¡Es más rápido! Oye, ¿se podrán montar dos en la sandía? A ver, a ver, acércate. A ver. ¡Ah! ¡No! ¡Eso no es una persona! ¡Gato, gato! ¡Pss! ¡No os tiramos! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues miren, ¿saben qué? ¡Tengo dos! Escúcheme, dale una, gato, y vamos a tirarnos otra vez de tobogán. Esto va a ser mucho más épico, esto va a ser mucho más épico. ¡Vamos, amigos! ¿Desapareció la sandía? ¡Sí! ¡Desapareció una, se me dio dos y de repente apareció otra! ¡Mira, no pasa nada! ¡Vamos subiendo! ¡De buena sandía! ¡Ahora sí! ¡Vamos a tirarnos de los toboganes, chicos! ¡Esto va a ser increíble! ¡Eh! ¡Esto va a ser muy rápido! ¡Eh, ya viste que también hay piedras con cabezas! ¿De verdad? ¿Dónde? ¡Y acá, mira, mira! ¡Hay unga ungas! ¡Hay unga ungas! ¡Hunga ungas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira! ¡Oh, es verdad! ¡Es la piedra Tiki! ¡Vale, vale! ¡Es el tontón! ¡Quiere el ciclón! ¡No, tontón! ¡Ah, no, no! ¡No tiene cuerpo! ¡No tiene cuerpo! ¡Es más, me la voy a robar! ¡Se la robaste! ¡Pero creo que no se puede! ¡Vamos a tirarnos de ahí! ¡Porque aún nos queda muchísimo parque acuático por recorrer, amigos, eh! ¡Ay! ¡Mira allá enfrente! ¡Se ve genial eso! ¡A ver qué es lo que hay! ¡Es que hay muchas cosas aquí, gato! ¡¿Tú cómo descubriste este parque acuático?! ¡Es que... con un... me lo enseñó Mr. Beast! ¡Me lo enseñó Mr. Beast! ¡Increíbles! Y Mr. Beast salvando el día. Todo el mundo comete Mr. Beast para que Mr. Beast siga poniendo más parques acuáticos. Ahora sí, amigos. ¿Estáis listos? ¡No, se va, se va, se va! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Móntate, móntate! ¡Ay! ¡Ay! Ok, a la una, a las dos... ¡Mírala, qué rata! ¡Qué rata! Es... Ok, no pasa nada. ¡Pero me regreso! ¡Qué padre! ¡Vamos! 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 ¡No se caí! Bueno, no es tan épico como estaba en mi mente, creí que iba a ir muy rápido. ¡Pero, pero! ¡No nos golpeamos la cabeza! Bueno, tienes razón. Alguna ventaja tenemos. Así que bueno, vamos a agarrar nuestro increíble flotador. Y vamos a otra parte, gato. Ya hemos visto todo lo que hay por aquí. Y aún nos queda mucho parte de gato por ver. Así que... ¿Qué otra cosa nos recomienda? Deja de golpear. Mira, acá podemos ir a la que vimos allá enfrente. ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué tiembla? ¡Ay, no sé! ¡Está temblando todo! ¡Va a explotar el volcán! ¡Va a explotar el volcán, amigos! ¡Tiembla! ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? ¿Qué mierda? ¿Dejo de temblar ya? No sé... ¡Chicos! Allá arriba de... ¿Qué? ¿No se ve como juego? ¿Dónde? ¡Está quemando el parque acuático! ¡No puede ser! ¡Pero cómo se va a quemar un parque acuático! ¡Mira! ¡Mira por allá! ¡Hay rojo como lava! ¿Qué dices? ¡Es verdad! ¡Se está incendiando el volcán ese! Increíble. Ya fue. ¿Saben qué? Vámonos a otra parte. Esta parte no es segura. Hay un volcán ahí. ¿A quién se le ocurre hacer un parque acuático? ¿Dónde hay un volcán? Bueno, no me vayan a decir nada de Hawái. Pero... Pero miren, ¿saben qué? Vámonos de aquí. ¿A dónde vamos ahora, gato? A ver. Yo digo que vayamos a... El que está aquí. Este. Un rival todo. Dale, perfecto. Y sea aqua boomer. Uh, a ver. Y son de los que me aventó Gata. Ah, sí, es verdad. Mira. Globitos de agua. ¿Y cómo agarro globos? A ver. Los tienes que comprar. ¿De verdad? Todo vale dinero. Todo vale dinero aquí. Mira, y este dinero no me sirve. ¿Tienen del otro, amigos? Se los prometo que yo no los pago. Perdón por ser tan pobre. Me han regalado literalmente todo. Y Gata me los roba. Gata, dámelo. Yo no me robé nada. Yo solo agarro globos. Qué rata la que anuncia. A ver. Vean acá. Acá está algo bien padre. Venga, miren, miren, miren. ¿Qué es? ¡Oh! Esto es épico. A ver. Son como motos acuáticas. Sí, pero son choconas. Nos podemos chocar. A ver. ¿En serio? Ven aquí. ¡Ah! Que no me choques. Oye, que me mandas a volar. Ven aquí, gato. Son como los carritos chocones. Toma. Algo mejor que eso. ¿Qué cosa tienes? Se le hundió, se le hundió su pata. Su... 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 Su flotador. ¡Atrémase! ¡Choquémolo! ¡Atrémase a chocarse conmigo! Oye, nos está tirando globos. ¡Ay! ¡Es gato! ¡Es gato! ¡Cuidado! ¡Ese trompa! ¡Miren, miren! ¡Nada! ¡Qué ciclón! Eso te pasa por gastarlos. Mira, yo no los voy a gastar a una. Esto está muy divertido, pero sigamos viendo el parque. A ver... Sigamos observando lo que hay por aquí. ¿La bajada? ¡Ay! ¿Dónde está la bajada? No lo sé. Yo te voy siguiendo, gato. Mira, mira, mira. Se ve que hay algo interesante. Acá hay otro cofre. Vean, vean. Uy, es verdad. ¡Eh, dinero! ¿Regalan dinero en esos cofres? ¿Sí? ¡Es verdad! ¡Dale dinero en otro casco! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uh! A ver, el casco no me sirve de mucho, así que lo voy a tirar. ¡Ay, no! Estoy tirando el dinero. Vale. Ahí tiro el casco. No, no, no. Ahí dejo el casco. ¿Y ahora dónde vamos, gato? Ahí, ahí. Mira, ahí se ve que también eso está divertido. Increíble. Y ya que nos compramos estas cosas más caras que el mismísimo oro. Es verdad, es verdad. Hay que aprovecharlas, ¿no? Yo tengo mi flotador de unicornio, así que vamos a tirarnos de todo lo que podamos. Hay un montón de toboganes en este parque acuático. Me gusta. Me gusta. Eh, pero son los de picada, eh. Esto da miedo, eh. ¡No, no! ¡Se va, se va, se va! ¡Se fue! ¡Vamos, gato! ¡Dime! ¿Qué tal está? ¿Da miedo o no da miedo? ¡Voy! ¡Ah! ¡Allá voy! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, esto está muy tranquilito, eh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo que me da más curiosidad es meterme aquí. Es verdad, a mí también me da mucha curiosidad. ¿Qué tal que sea peligroso? A ver, ¿dónde me va? ¿Qué tal que diga no meterse por aquí? Eh, no son catastrofóbicos porque se ve muy oscuro. A ver, voy para allá, gato. Tú avísanos. Si te pasa algo, grítanos. Eh, no veo nada. ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¿Me lo prometes? ¡Retrocede! ¡No, no se retrocede! ¡No se retrocede! ¡Ah! ¡Me estás llevando la corriente! ¿Para arriba? Sí. Sí, sí, para arriba. ¡Eh, ve la luz! ¡Veo de luz! ¡Ahí voy! ¡Veo de luz! ¡Ay, ya creo que sé dónde es! ¿Dónde es, Cata? ¿Dónde...? Creo que estoy sabiendo dónde es. Voy a... Voy a ir hacia abajo. Mientras ustedes suben. Yo estoy... Yo no veo la luz. ¡Nos abandonó en la oscuridad, Cata! ¡No veo la luz, Gato! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se aventó Cata! ¡Se aventó Cata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Qué idiotas somos! ¡Estás un tobogán! ¡Y nosotros estamos ya hasta el revés! ¡Eh! ¡Sí! ¡Es un tobogán! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué tonto! ¡Está bien oscuro! ¡Y Gato y yo subiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Sentíamos que éramos piratas, Juancho, y no había nada. ¡Así es! ¡Pues que hay tesoro todo! ¡No pasa nadie! ¿Ahora dónde está Gato? ¡Eso bien no está! ¡Gato! ¿Dónde estás? Estoy acá al lado. Hay como una especie de casas de campamento. A ver. Yo no las veo. Voy a bajar. Estoy aladísimo. Vale, vale, vale. A ver. ¡Ah! Es un restaurante. No es nada divertido, pero... ¡Ay no! Llegué a la salida. ¡Gato! Estoy perdido. Estoy con Cata aquí. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Acá yo... ¡Mira, mira, mira! Hay otro tobogán aquí. Podemos disfrutarlo sin gato. ¡Ay, mira tú! A ver. ¡Eh, eh! ¡Mira, Juancho! ¡Oh! ¿De dónde sacaste esa patrimoto? ¡Ah! ¡Se la robé! ¡Se la robé, la robé! ¡Uh! ¡Es muy rápida! ¡Mira, mira! ¡Mira! Oye, driftea, driftea. Mira, mira, mira. ¡Pruébalo! ¡Prueba la máxima velocidad! ¡Derrapa y todo! A ver, a ver, pruébalo. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Dale, gato! ¡Dale, dale! ¡A máxima velocidad! ¡Yo, yo! ¡Yo me la robé! ¡Venga, para acá! ¡Para acá! ¡Viene más el parque! ¡Ahí hay más! ¡Hay más de esas! ¡Ehhh! ¡Pues estaba aquí! ¡A ver! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Oye! ¡Hay que robar más de esas! ¡Hay que robar muchas más! ¡Y este parque me está gustando! ¡A ver! ¡Oye! ¡Pero estaban cerradas las puertas! ¡Yo creo que... ¿Seguro que no había un cartel que decía prohibido el paso? ¡Ehhh! ¡No, no, no! ¡La robé! ¡La robé legalmente! ¡Ok! ¡Una buena robadita, ¿no? ¡A ver! ¡Yo digo que vayamos al barco pirata, ¿no? ¡Vean! ¡Ahí está el barco! ¡El de abajo! ¡Sí, tienes razón! ¡A ver! ¡Vamos para allá! ¡Ay! ¡Si fuiste para... ¡Si fuiste para el barco pirata, gato! ¡No! ¡Me trajo! ¡Me trajo para otro lado! ¡Ahí no era, claro! ¡El barco pirata! ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, es el barco! ¡Vale, vale! ¡Entonces voy para allá! ¡Aquí estoy! ¡Ehhh! ¡Este nos vende cosas! ¡Pero no sé! ¡No sé qué vende! ¡No sé! ¡Ay! ¡Se murió! ¡Es un cliente! ¡Ah! 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 ¡Quiere que la tenga el señor! ¿Qué quiere? Espérate que voy a entrar por el otro puesto ¡Dale! ¡Mientras que tan nunca lo tiende, gato y yo! ¡Nos vamos a ver! ¡Este barco pirata! ¡Porque sabes que vamos a hacer tú y yo, gato! ¡Piratas! ¡Vamos por el one piece! ¡Exacto! ¡Vamos a encontrar el one piece! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde está Nami? ¿Dónde está Nami? ¡Oh! ¿Quiere música? Mira, tú vas por Nami y yo voy por Chopper ¿Se escucha la música, Juancho? No, 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 lo tengo silenciado, gato, es que no me gusta lo contrario ¡Ah! ¡Pero es una música pirata! ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Mira! ¿Sabes qué? ¡No lo tengo puesto! ¡Pero editor! ¡Pon música pirata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! Pues miren, me está gustando mucho este barco No puedes navegar porque yo la verdad es que prefiero el Sunny o el Boy Mary La verdad es que este barco no es para mí ¡Pero! Te voy a decir una cosa, gato Si algún día me vuelvo millonario Te voy a regalar un barco así ¿Un barco pirata, sí? ¡Oh! Mejor regálame a esta mascota ¿Quieres un flamenquín en tu casa? Oye, ¿te imaginas tener un flamenquín en la casa de uno? Sí, no sé qué hace aquí este flamenquín Creo que aquí es para estar viendo Eh... Dice... Eh... Ok... Es para... Playa nada más ¡Playa! Entonces hay de todo aquí Hay playita Hay un parque acuático Y la verdad es que es para toda la familia Pero chicos La verdad es que nos ha quedado un montón de parque acuático que ver ¿Qué opinión si lo dejamos para una segunda parte? Si todo el mundo deja un like Y comenta ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Recuerden que el canal de mis amigos está acá abajo en la descripción Estamos subiendo videos todos los días Así que todo el mundo suscríbase Y... ¡Nos vemos! El último es estar al agua Es un gato podrido ¡Woohoo! ¡Vamos! El último es estar al agua ¡Vamos! 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 ¡Gracias!